Lo comentamos al principio, se termina de Negroni Week y acá les vamos a enseñar, con quienes realmente saben, cómo hacer un buen Negroni. Alfonsina, ¿cómo estás? Muy bien chicos, gracias por la invitación. Gracias por venir. No, por favor, este es el horario donde más me gusta preparar. ¿Por qué? ¿Tiene algo especial este horario? Es el antes de la comida. Es donde todos estamos pendientes de qué vamos a comer, qué preparó la abuela, qué cocinó el novio, la novia. Pero hoy nos vamos a dedicar a... Hay que tener alguien que le cocine, ¿no? También. Hay que tener novio que te quiera cocinar. Yo no me meto en el tema de la comida, pero sí estoy yo para acá para prepararles un aperitivo. Buenísimo. Así que hoy vamos a aprender a hacerlo, ya casi cerrando lo que es Negroni Week en Tucumán, en todo el mundo en realidad. Sí. Del 24 al 30. Sí. Bueno, esta celebración. Así que cuando quieran, chicos. A fue para el Negroni. Pero arrancamos. Contanos primero, vamos paso por paso, ingrediente por ingrediente. Shin. Shin. Esto, el gran lema de Negroni Week, de Negroni en general, es siete días, tres ingredientes, una causa, una buena causa. Bien, perfecto. Porque recordemos que la Semana del Negroni tiene un fin solidario, ¿no? En el caso de Argentina, ayuda al Banco de Alimentos. Al Banco de Alimentos, sí. Cada país elige su fundación o NG, alguna organización benéfica y dona un porcentaje de cada Negroni consumido. Así que, bueno, si bien es una invitación a tomar por una causa, también no olvidemos que el lema de Campari es beber con moderación, carisma y estilo. Sí, sí, sí. Mucho estilo. Ajá. Así que, bueno, esto es Shin. Sí. Yo siempre lo pongo primero, yo doy mis explicaciones, pero la verdad es que cada uno lo puede hacer como guste. Bien, perfecto. Son tres partes iguales. Es fácil de hacer, ¿no? Es muy fácil de hacer, por eso es el segundo trago más conocido del mundo. Seguramente, si vas a algún bar en Tailandia, en China o en Sudáfrica, van a saber prepararte Negroni. Porque ganó mucha popularidad, justamente porque sus ingredientes son fáciles de conseguir en cualquier lugar y porque su preparación también es muy sencilla dentro de todo. Yo lo hago refrescado, ahora estoy poniendo el Campari. Sí, sí, segunda bebida. Que es, digamos, crea en sociedad con un invite mal. Te hago una pregunta, si en casa no tenemos este medidor, que me parece fantástico, ¿qué hacemos? ¿Viste esto que se llama ojímetro? Es que yo ya estoy pensando cómo hacerlo yo. La abuela, ¿viste cuando vos le preguntás a la abuela, che, Aú, ¿cuánto le pones de verdeo al relleno de la empana que te dice, Aú? Y bueno, a ojo, a ojo. Bueno, puede ser o podemos también utilizar un recipiente más o menos pequeño que tengamos en casa. Y el tercer ingrediente, no por ello menos importante, el cintano rosso. Bien. Yo contaba el otro día en la masterclass que dimos en Jetlag de la mano de Juca, que este cóctel tiene tres partes que se complementan muy bien entre sí. Que es una parte dulce, una parte amarga y una parte fuerte. Con eso tenemos una combinación simple y al mismo tiempo compleja porque, bueno, la verdad que... Eso decía Alfonsina que se trata, José, perdón, de un trago equilibrado. Porque tenía un poquito de cada... De cada cosa. De cada cosa, exacto. Que era uno de los tragos así más equilibrados. Y aparte tiene mucho que ver también con el gusto de los argentinos, ¿no? Creo que los argentinos nos gustan las cosas tirando a amargas, ¿no? Por ejemplo, por eso nos tomamos cal tomate y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso los aperitivos... El fernet. El fernet, exactamente. Los aperitivos tienen que ver un poco con eso, ¿no? Exactamente. El aperitivo generalmente es una bebida que tiene una parte amarga o una parte seca. Sí. Por eso abre el apetito. Claro. Ordenamos con amargo, seco y dulce. Por eso lo dulce siempre va después de la comida. Bien. Yo lo hago refrescado, chicos, pero en casa lo pueden hacer directo. ¿Cómo te referís al refrescado? Quiere decir que primero lo preparás en otro... Lo preparo. Esto se llama vaso de composición. Nosotros lo preparamos acá para refrescar la bebida. En Tucumán tenemos un clima muy caluroso y con mucha humedad. Entonces, yo voy a servir mientras hablo porque si no se va a huar. Sí, claro. Obvio, obvio. Por eso yo lo refresco para que sea un cóctel más amable. Bien. Perfecto. Para que el alcohol no... No sientas el alcohol y sientas la esencia del trago cuando lo tomes. Pero también lo puedes... Si no tenés el vaso de composición lo puedes preparar directamente. Lo puedes preparar directo y remover un poquito. Para que se aire así como hacemos con el vino. Y le vamos a poner... Esta es la naranjita. La receta dice una rodaja. Yo le pongo media porque soy medio rebelde. Así que a la señorita. Claro, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Lo vamos a estar mirando a José Naza. Le vamos a convidar, Karol. Después le convidamos. Vamos ganando terreno a las mujeres cada vez más. Te pido disculpas. Yo voy a tomar lo que quede en los vasos. No, no, vamos a compartir. Vamos a compartir. Hacemos un brindis ahí, mirá. Salud. Salud. Así que bueno, queda la invitación hecha para participar de los días que restan. Sí, sí, claro. Y por supuesto es una invitación abierta al resto del año a participar de la coctelería tucumana. Que bueno, cada vez... Les hago dos consultas. Primero una vinculada a la bebida en sí. Y hay una receta que dicen que le podés agregar soda. ¿Vos la recomendás o no la recomendás? La receta que lleva soda en realidad es un trago que se antecesora al Negroni, que se llama americano. Sí, el americano. Digamos, es para cada gusto de cada persona. Perfecto. Perfecto. No hay problema con eso. Hay personas que me piden que el Negroni yo le haré un poco de jugo de naranja. Yo es un... Lo que acabas de preparar, esta es la receta del Negroni. Esa es la receta original. Esa es la que hay que invitar. La original en realidad no va refrescada, va directa. Claro, va directa. Este es el toque tucumano, la refrescada. No, en realidad casi todos los bartenders ya hemos caído en esto de hacerla a nuestra manera. Claro. Y se popularizó mucho refrescar justamente porque es un cóctel fuerte que a los que recién se inician en la coctelería les puede parecer un poco... Vacivo. Claro, fuerte. Entonces, refrescándolo... Claro, vente por el plazo. Un traguito, nada más. Contanos, ¿dónde estamos a tiempo de ir acá en Tucumán a disfrutar de la Negroni Week, Negroni Week con Club La Gaceta? A full. Como dice José, aprovechen. Hasta el domingo 30 van a poder disfrutar, los socios del Club La Gaceta, del 50% de descuento en tu Negroni, en Johnny Bigood, LOL, en el patio de los naranjos, en Jetlag. Así que aprovechen, Club La Gaceta se suma a la Negroni Week de esta manera, hasta este domingo, tu Negroni, con el 50% de descuento. Bárbaro, espectacular, me encantó. Bueno, mirá cómo cerramos el viernes, buenísimo, con un Negroni, acá vamos a cambiar de fuero. Eso nos decía que hubo 10 años. Detrás de cámara tenemos un ejército que quieren atacar. Nunca, nunca, jamás tanto público, nunca, jamás tanto público un viernes. Les quiero decir que me quedo un rato más, me encuentran en la sala de reuniones. Se te va a llenar esa sala. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias.